Están las escaleras, pues viejas. Más alto. Más alto. Ay, qué malo. A ver, a ver. Los ojos, a ver los ojos. Mira, mira, a la noche. Trabajos aquí. De brujería, no sé, pero... ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Se sienten bien? Me siento bien pescado. Están cayendo. ¿Qué brujería, güey? Eso sí es brujería, ¿eh? Viene en 1880. Sí, se derrumbó. No se puede pasar ya. No, güey. Sí, güey. Luis S. Curiel, 1893. La verdad, ¿se escucharon? No, güey. Túneles bajo la ciudad. En esta ocasión, me tocó visitar los túneles secretos de Guadalajara, que recorren gran parte de la ciudad. Edificios emblemáticos como la Catedral de Guadalajara, el Hospicio Cabañas, el Panteón de Belén y otros templos y casas históricas están conectados por pasaditos subterráneos. Por estos túneles, podían transitar desde personas a pie, hasta hombres a caballo e incluso carrozas. Tuvieron diferentes usos, pero ninguno de ellos es de conocimiento público. Si quieres saber en qué termina esto, acompáñame a vivir la aventura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres bien, donde quiera que me estés mirando. Te saluda José y bienvenido a un capítulo más de Mundo Perdido MX. Hoy nos encontramos, como les podré decir, aquí en Guadalajara. Vamos a entrar a los túneles secretos. Muchos le llaman las catacumbas, los túneles secretos de Guadalajara. Y además de fines y otros nombres que les han puesto. Así que pues, hoy nos vamos a integrar a esta nueva aventura, amigos. Así que quédense, que se va a poner bueno. Y pues no vengo solo, vengo acompañado de varios compañeros, varios amigos que vienen a la aventura. De mi compa Gael, que ya ha salido en uno de mis videos. ¿Qué onda? ¿Qué tal, Miguel? ¿Listo o qué? Listo, listo. El compa Alejandro, el compa Manuel y el compa Alfred. Ya saben, general. Paisa Explora. Paisa Explora. Y mi compa Oscar. Que buenas noches. Que va a vivir la aventura hoy en día con nosotros, ¿va? Así que pues, bueno, amigos, vámonos, que esto comienza ahorita. Bueno, amigos, pues aquí ya vamos bajando, amigos. La verdad, chido, Gael, algo sorprendente. Dentro de unas escaleras, pues, viejas. Unas escaleras viejitas, que nos vamos a aparecer aquí. ¿Vieron los tenis? La estructura es de ladrillo. Y pues, aquí podemos ver unos pilastrones. Lo que viene siendo de concreto o cantera. Es cantera. Cantera antigua. Y pues bueno, amigos, aquí comienza todo. Así que, pues bueno, aquí es donde nos vamos a integrar. Este túnel, creo, aproximadamente tiene como aproximadamente... Aquí van a haber peces. ¿Mandere? Aquí van a empujar con un poquito de peces. Ay, qué bonito. Wow. Ya entramos, amigos. El agua está fría. Hasta hay pescaditos, miren. Miren, ah, qué bonito. Es un agua... El agua es muy cristalina. Ya que, pues, aquí estos túneles... Fueron utilizados como... Para sacar agua en aquellos tiempos. Rosados, eh. Mira qué bonito. Son como... ¿Cómo se llama? Está comentando ahorita el buen amigo Alfredo. Que él ya ha estado aquí. Y pues dice que para allá prácticamente no hay mucho camino. ¿Verdad, Alfredo? No, allá llega un punto donde... Ya están las... Las raíces de los árboles. Y pues ya hay como peligro de derrumbe. Peligro de derrumbe. Así que, pues para allá no... ¿Pero sí sigue hasta allá o qué? Sí, sigue hasta allá. Pero ya es un punto donde ya no... No puedes caminar. No puedes caminar muy bien. Voy a decir que eso ya lo último le... Le damos ahí nomás para checar ese derrumbe. Sí, sí, sí. Sin problema. Y no quedémonos para allá. Y pues a simple vista... Pues guau. Podemos ver los hoyos. Donde se destila y se destilaba el agua. Donde llora el agua. Pues estos eran nacimientos de agua. Aún se puede ver el agua cristalina. Siguen naciendo. Es primera vez. Estoy emocionado. Y se dice que estos pasadizos, amigos. Fueron... Caminaron grandes personajes, eh. Aparte de ser... Que por... Porque estas... Aquí este... Este túnel conecta con varias casas. Miren aquí. Podemos ver... Que aquí ha de haber otra casa arriba. Huele mucho a bucaracha. Pero os aseguro que aquí ha de haber otra casa. Pero ya está tapado. Y así sucesivamente. Conforme vamos caminando. Tenían acceso a muchas casas importantes. Tenían acceso a este... A este lugar. Y pues bueno, amigos. Aquí podemos ver, miren. Y mucho pescadito, eh. Mucho, mucho pescadito. Wow. Ah, caray. Ah, aquí está. Otro hoyo. Como que era otra entrada, Alfred, o qué? Sí, pero ya son, este... Entradas están clausuradas. Están clausuradas, ¿verdad? Son bastantes. Y sí son bastantes metros. Ahorita estamos viendo... Estamos unos, ¿qué? Ocho metros, más o menos. Como ocho. Esta sí, uno, dos, es... Más, unos diez. Diez. Y ahorita... Diez metros. Va a ser la diferencia que ya estamos con unos... Veinte metros a barco, aproximadamente. Sí, sí, es cierto. Aquí ya se mira. Ya estamos un poco más de profundidad. Y vemos pescada en todos lados, amigos, eh. Wow, qué impresionante, eh. Podemos ver hoyos donde lloraba el agua en todas partes. Pues como les comento, amigos. Estos túneles fueron utilizados. Se dice y se comenta que aparte de... De su beneficio que era para extraer agua. Que la población de atrás, años atrás, utilizaban. De aquí se sostenían ellos para beber agua, mira. Ahí otro. Ah, está más alto, ¿eh? Sí. Sí, es cierto. Se va amontando. Te vas a dar cuenta que... Y esto es pura jale. Es pura jale. Es pura jale. Te vas a dar cuenta que vamos a ir bajando de fondo al nivel del agua. Porque va a ir algo distinto. Donde el agua ya va a estar como... Arriba de tus rodillas. Arriba de tus rodillas. El techo va a estar más alto. Pero... Vamos a pasar el número grande. Así va a salir que estamos con unos 20 metros. Arriba, arriba. Oye, ¿me escucharon? Podemos ver hasta pocos ahí. ¿Dónde se ponían linternas? ¿O qué viene siendo esto? No sé para qué se utilizaban, pero... Pues miren, aquí está esto. Bombillos. ¿Cómo bombillos? Las bombillas. Señal de que por aquí pasaban, amigos. Pasaban las personas. Creo que es sorprendente. Ah, aquí está otra caída. Otra entrada, miren. Aquí ya estás viendo que estamos más abajo. Más abajo, eh. Están clausurados. Muchas entradas, amigos, eh. Y miren, aquí están los hoyos todavía. Vamos a aparecer muchos hoyos. Y aquí se está poniendo más alto, cada vez más alto, eh. Bravo. Ahí voy, aquí va. Bueno, amigos, pues, aparte de estos túneles, es algo muy importante. Estos túneles se construyeron alrededor del siglo XVIII al siglo XIX. Un dato importante. Y aparte, como les digo y les mencioné, que fueron por aquí, llegaron a pasar grandes personajes, como lo fue Miguel Hidalgo y Costilla, entre muchos otros más. Entonces, se dice que en la época de los cristeros, de la revolución, estos fueron los caminos principales que usaron para correr y esconderse por aquí, ¿verdad? Y, pues, la verdad, que servían como vías de escape, escondites, durante los tiempos de la independencia, de la guerra cristiana y otros conflictos. Guau, la verdad, es un dato muy importante que debemos de saber. Guau, aquí ya se está poniendo más fondo, eh. Mira, pero aquí en lo que aún sí cambiamos, se va a elevar el agua. ¿Se va elevando el agua? Sí. Qué chingón, la verdad. Ya podemos ver como raíces, amigos. Una de sus principales funciones, era servir como vía de escape, o como escondite durante las revueltas o tiempos de guerra. Hoy en día, estos túneles son utilizados para diferentes tipos de eventos, como rituales, brujería, y muchas otras actividades más. Se dice que han ocurrido eventos paranormales en estos pasadizos. El lavado es pura bucaracha, mucha bucaracha. La verdad, qué chingón, qué chingón. Guau. Miren, aquí está otro. Es lo que les digo, conecta con muchas casas, miren. Ah, aquí ya está más alto. Mira, usted está más alto. Sí, es cierto, aquí ya está más alto, amigos. Y este tipo de material de jad, es un poco, a lo que tengo conocido, se desborona rápido, eh. Pero guau. Mira, aquí ya miramos más raíces. Raíces, raíces, raíces. Mira, pareciera haber algo ahí, no más. Algo que brilla. Oye, ¿cómo se oye? todo lo que ven ahí amigos es popó de cucarachas popó de cucarachas wow estos túneles conectan con algunos símbolos de la ciudad como el palacio de gobierno, la catedral y algunas zonas históricas amigos, como podemos ver ya estamos viendo las conexiones que están conectados con muchos lugares, ya que estos túneles recorren gran parte de la ciudad dicen que podría tener hasta grandes dimensiones wow, la verdad dicen que por aquí pasaban hasta caballos y carrozas en algunas partes donde el túnel ya se expande más miren, aquí está otro lugar ¿sabes si conectará a Nata Zona o algún templo, verdad? sí, lo más seguro es que sí pero ya está todo clasurado y como dices, aquí se abastecían del agua aquí se abastecían del agua por ejemplo, aquí metían una cubeta no sé qué tenían y aquí agarraban agua amigos, mira qué feo aquí está qué recién se apoderan de aquí qué chingón, eh wow mira cómo es la naturaleza trata de apoderarse de todo el espacio me está gustando este recorrido me está gustando no se sabe exactamente cuánto recorran pero sí se dice que son kilómetros kilómetros ¿cuánto? como dos kilómetros como dos kilómetros a lo que se conoce a lo que se sabe, ¿verdad? pero la red de tu nombres viene desde San Andrés ¿de San Andrés? desde el parque de San Andrés hasta más o menos la Minerva próximamente mira, mira 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 aquí amigos mira nada más es que saben qué traten a nadar mucho porque estos ya son túneles viejos y hasta se puede derrumbar ya veo cómo están los derrumbes allá de hecho hay un derrumba allá adelante en cuanto lleguemos ahí sí hay que arrojar un poquito la voz es que miren estas ocalactitas están formando ya amigos se le conoce la ucaracha estas raíces hay una enorme árbula arriba tiene cuidado no te olas muy fuerte un dato importante aquí podemos ver unos arcos es lo que te iba a decir que eran otra entrada eran entradas las redes de túneles y vas a ver desde aquí en adelante vas a ver como esto pero mucho más marcado sí amigos aquí están los arcos estos eran otras entradas imagino que atrás de esto hay otro túnel estoy seguro que sí aquí hay otro túnel ténganlo por seguro y allá también miren ahí están los arcos y los taparon los han tapado ¿por qué los taparon? señal de que tal vez hay algún calabozo no sé del otro lado pues como vemos estamos arriba de casonas casonas antiguas templos catedrales y pues la verdad sorprendente miren aquí como el agua el agua está llorando de las paredes de la parte alta aquí estamos abajo esta es la parte alta y está llorando miren aquí siguen haciendo el agua incluso llegamos a ver ahí que está goteando qué chingón la verdad qué chingón si volteas al tu lado izquierdo vas a ver lo mismo de la de los arcos muy cierto miren amigos sí es cierto desde allá ¿sabes qué? estoy viendo que están alineados sí, sí, sí ese arco está alineado con los de acá amigos es señal que entonces sí conectaban los túneles seguía esto seguía o sea que este túnel conectaba con este y como que cruzaba uno por aquí así es y son varios son muchos arcos son muchos incluso no sé si hay agujeros por ahí pero no se me den agujeros está llorando y al lado aquí hay que tener cuidado porque esto está húmedo y se puede venir abajo hay vapor amigos aquí no toquen las raíces amigos para que la pasta de viento voy a alumbrar un poquito porque ya no sé mira 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 los ojos ¿se ven los ojos que están ahí? sí ¿qué es eso? ah caray ¿dónde? esos ojos los ojos en la orilla a la izquierda a la barda una rata no no está muy grande un gato no creo ¿un gato aquí? no alcanzo a ver qué bueno que estoy ese gato ay caray no te voy a llenar ¿ahí lo viste? sí esos ojos los ojos ahí mira mira los ojos mira 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 no me he hecho ¿no ves? ya se mueve ya se movió no ahí está ahí está está muy cabezón ah caray hay algo ahí amigos no sabemos qué pero hay algo ahí ahí hay algo un gato aquí no creo sí ah caray es un gatito ¿será? y negro ay caray no es un gato no no es ¿sabe qué será? no lo vi es como algo es una botella es una botella ¿es una botella? sí pero como que le brillaba miren un dato importante aquí muchachos ya no hablen tan fuerte porque aquí ya vemos pandeados ya que eso se está pandeando se está viniendo abajo a este pedazo esto se está viniendo para abajo aquí tengan cuidado esta parte esta parte de esta panda esto ya no te ríen aquí la tierra de alta encima perdón no se imaginan se nos cae aquí todo encima no cállense aquí no se niña mira aquí está otra entrada amigos aquí ya está más alto amigos aquí ya aquí ya está más alto se imaginan que será ahí arriba de eso que estar ahí arriba una catedral no sé sí pero es como un este es como otro techo esto que ustedes es un techo y arriba hay otro techo como hoy te lo vas a ver adelante huele demasiado cucarachas amigos aquí demasiado wow aquí se está poniendo más tétrico esto está chingona la verdad me gusta vamos a seguir amigos aquí viene todo no sé si estaban los bombillos por aquí algo colgaban de aquí de este lado pero aquí el agua sigue llorando como siempre los nomás la vanita que viene a dejar su basura a echar perder siempre la historia que coraje me da ver esto mínimo ya ven sus basuras si vienen aquí en esto miren mira que bonito la naturaleza apoderándose de todo se imaginan amigos un tiempo de guerra como las personas corrían aquí se escondían aquí es un buen escondite la verdad quien te encuentra aquí quien te encuentra aquí se imaginan que nos agarran la lluvia que se inunde esta lactita se están formando aquí ya me cusco aquí el agua ya no está llegando más o menos por eso está bien largo amigos la verdad está bien largo yo creo que que va a estar más corto pero no si está largo ya no está llegando casi la rodilla ven amigos aquí siguen estando los los arquitos los arcos pues del siglo XIX fueron construidos estos túneles amigos yo digo que sí es cierto también fueron túneles de escape aparte de haberse utilizado como abastecimiento de agua yo pienso lo mismo si se utilizó como para vías alternas para escapar rápido saber que por aquí pasó Miguel Hidalgo Costilla y muchos otros personajes más importantes de aquí de Guadalajara y de Milton se está cayendo agua aquí el vandalismo ya vino a entrar miren nada más los vándalos según ellos dejando sus sus marcas miren amigos aquí ya se cayó este pedazo aquí tengan cuidado aquí esto ya se vino abajo miren aquí son todos los escombros y arriba esta es la preferencia del techo oye miren miren amigos miren amigos no se que ha ido por allá no se que ha ido por allá no se que hacen a mirar pero esto y ahí se miren el techo miren ahí le taparon también están clusurados todos estos hoyos caray caray aquí ya está más limpio esta área que interesante lugar la verdad que interesante lugar aquí el agua no está llegando más más a las rodillas si es cierto aquí el nivel aumenta conforme vamos avanzando el nivel va aumentando amigos estoy aumentando vapor estamos aproximadamente yo pienso que ya unos 20-25 metros bajo tierra si si verdad 20-25 metros bajo tierra amigos ya ay caray ya me estoy dando las rodillas de veras el agua aquí viene a partir donde siempre yo veo o como vapor si yo también te voy a andar mira no está curioso no es que eso cuando dices cuando empiezas a ver humo ¿vapor? no 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 normalmente agua 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 ¿qué onda güey? ¿te caíces o qué? la verga ay que bebé se quería bañar amigos se quería bañar es que no se bañó tener una semana sin bañarse se le antojó pura agua limpia con cucarachas te va a hacer daño güey muy bien amigos pues aquí vamos viendo que aquí hay otro derrumbe aquí están los montones de arriba que han caído de arriba de este de arriba de estas ¿cómo se llama? marquesina se encuentran los montones de de jal y se nos puede caer esto encima de lo que les digo ahí arriba deja prender la lámpara hasta apagada miren arriba y se escucha se escucha algo ¿no? oye oye es que son las vibraciones de los carros si se cansan escuchar las vibraciones amigos no sé vamos a ver les vamos a ver a ver que hay no pues está larguísimo ya llevamos unos cuantos kilómetros ya caminados amigos aquí mucho graffiti mucho graffiti aquí ya el agua me está llegando a las rodillas amigos aquí ya el agua me llega a las rodillas va a elevar el techo y el agua va a subir más bien amigos de veras aquí hay un dato importante aquí cruzando unos cuantos pasos el techo ya se expande hacia arriba y aquí el agua ya me está llegando más arriba de las rodillas podemos ver más bombillos más bombillos amigos prácticamente esto si era un pasillo un pasillo es canso escuchar el eco de los de los carros y aquí se mira un pasillote ya viene enorme y aquí es fácil ya son unos dos metros y cacho unos dos metros y medio la verdad aquí ya el agua ya aumentó hacia arriba aquí ya se pone empieza a poner más hondo otro derrumbe otro derrumbe amigos si podemos ver otra entrada hacia arriba también ya tiene marquesina ahí con ladrillo ya está tapada todas las entradas que estamos viendo están tapadas aquí la misma que está quedada aquí de arriba todo este techo estamos viendo que está lleno de mucho escombro ese techo ya está pesado por eso no, es lo que les digo si de suerte no le ha caído alguien encima es porque están de suerte pero esto en cualquier momento se puede venir abajo mucho graffiti amigos mucho graffiti si está largo amigos está largo el recorrido hay derrumbe allá o qué se mira algo aquí estamos estamos llegando a un punto donde hay como una ventanita y dice Alfredo que le llaman aquí como Alfredo como se llama donde ponen como el las imágenes un nicho un nicho mira se avienta hasta vapor a ver alguien sople miren 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 este está vendando vapor escucha eso tú mira el Alec Alejandro porque se mojó mira mira como está vendando vapor si escuchas eso ay no manches shhh ay caray no, me van a reírlo güey porque aquí mira que ella ay caray que ella ay yo se ha caído más de un mes güey es que ahorita que lleguemos allá en cuanto a ver la ronda traten de no hablar no hablan mucho muchachos aquí porque esta parte ya está más frágil por lo mismo de las vibraciones por eso se mira todo caído ahí por las vibraciones así que no hablan muy fuerte aquí porque para salir va a estar bien cabrón aquí nadie nos encuentra sin señales ni nada otra entrada miren amigos otra en el corazón de la señal y sin señal exactamente por lo bueno que los familiares ya saben dónde estamos no sé por qué pero hay una parte que se siente pesada no sé ya han hecho trabajos aquí de brujería no sé pero se siente pesado sí verdad se siente aquí siento siento pesado no sé por qué se me está enseñando la piel y cuando empiezo a sentir así no es común que yo sienta algo así en lugares y no sé por qué aquí siento la energía más pesada se siente se siente empiezo a sentir aquí de hecho empezamos a ver más negro aquí estas partes que lloran pero no es normal que yo siente esto aquí empieza a haber derrumbes amigos mucho derrumbe aquí podemos ver unos polines de madera amigos y aquí arriba se escucha bien un cañón como citronada como cuando llueve cuando va a llover así aquí los polines están cayendo esto se está está colgado ya estoy está colgado aquí tengan cuidado muchachos de hecho lo pusieron por lo mismo porque aquí hubo un derrumbe hace muchos años pero tan podrida la madera ya y aquí ya que me habla mucho por favor que esto se nos viene abajo no sabes qué que pienso que aquí esto fue me imagino que debe ha sido un puente anteriormente años puente porque parece como cuando pasaba como el tiempo del puente de las niñas o como le llaman de las damas algo así ya que quedó enterrado pareciera ¿verdad? aquí otra vez ya que se ve mucho humo mucho humo demasiado demasiado mande yo me siento bien pesado si que siento me siento así bien pesado ¿me sientes bien o qué? no me siento pesado si yo también de hecho si mira aquí yo me empiezo a sentir bien pesado ¿ustedes como se sienten todo bien? ¿todo bien? ¿se sienten bien? todo bien me siento bien pesado ¿eh? ¿se sienten si aguanta a seguir o qué? toma agua desayunaste si me siento bien pesado ¿le traemos agua? toma agua toma agua dale dale un minuto aunque se rara es que no es porque se sienta mal es porque aquí se sienten diferente la presión la presión pero es que mucha gente viene a hacer trabajos aquí a las profundidades de aquí estos lados trabajos de brujería y todo ese pedo ¿te vieron amigos? ya este el amigo empezó a sentir empezamos con las piernas ¿te ha escuchado eso? no ¿no? está raro a la mera y no sé los sentidos o no es creyente se escucha muy fuerte se escucha muy fuerte aquí empiezo a sentir presión en mi cabeza y no es porque tengo la lámpara lo que sí sé es que se siente la vibra diferente aquí la vibra cambia aquí pareciera haber vivido otra puerta ay se escucha muy machín y hubo otro derrumbe otro derrumbe miren esto aquí esto está bien macizo todo esto ayuda mucho aquí lo que no entiendo es por qué se taparon las vías donde estaba sumido el agua donde el agua es que de un lado estaba más hondo que el otro de hecho ya adelante se vuelve a destopar pero no corre ya casi aquí se empieza a reducir otra vez amigos ya unos cuantos centímetros una regla y ya pego aquí ya se empieza a una regla shhh ¿qué pido? agua muy cienes aquí siempre hay un murciélago muy raro pero siempre hay uno solo pero no se escuchaba ese ruido mira el agua ahí está cortando agua si ya mire ah ahí vamos ahí ya no te voy a decir que no hace que reducir la luz ¿estara lloviendo ya? que esté bajando agua no se escuchaba a gato ese chorrito no pero pues es que veníamos muy lejos apenas nos vamos a arreglar si esto ya se derrumbó aquí esto se cayó amigos aquí todo esto se cayó amigos madre se cayó aquí podemos ver como hicieron el túnel realmente aquí se ve todo se cayó aquí ire nada más todo colapsó mira que curioso ese como lo taparon como que los amontonaron así todo esto se derrumbó amigos cuidado cuidado Alfredo cuidado se imaginan que se nos venga todo esto encima aquí quedaron unos tengan cuidado muchachos mira mira déjame el humán aquí mira amigos aquí ya no hay agua si si ahí todavía y si ya no había si ya vamos si recorrido ahí vamos a ver recorrido digo si es plan continuo Ya se ha empezado cada vez a mirar. Metiendo un poquito todo en agua ahí. ¿Será agua negra? ¿Esto de desecho? Mira, es una de los moradores, ¿no? De los moradores del agua con la ladrilla. ¿La ladrilla es verdad? No, no, no. ¿Hay alguna tubería de drenaje? Porque no huele a... ¿Desecho? No, no, no. La parte está utilizando para la nieve. Me lo juro, no. Quiero arremar, amigos, por aquí. El clima ya no va a haber sacado. Ah, caray, aquí ya se acaba el agua. Aquí se acaba el agua, amigos, ¿ya? Continúa por un lado. Aquí el pasillo está libre ya de agua. Y podemos ver llantas. Llantas muy viejas, ¿eh? Polines, sosteniendo los pilares de este lado. Aquí viene la sorpresa delante. Prácticamente lo estamos sosteniendo, ¿eh? ¿Estás ha trabajado o qué? La roya. Caray, miren. Aquí le dicen el... Ah, ¿qué sacas? Pásate. Aquí le dicen el... El bunge... ¿El bunge? De... De agua. Y te fijas del lado. Bueno, aquí es como un pozo. Como un pozo. Y aquí... Luis sacó una... Una espada. ¿Una espada? Ajá. Y la volvió a lanzar. No, ya se la llevaron. Ya se la llevaron. Ya se la llevaron. Ya se la llevaron. Este es un pozo. Qué curioso. Qué chingón. De verdad. Ajá. Y... De este lado. Es un lado. Bueno, le dicen que sí. Bien, amigos. Este es el... El búnker, ¿qué dices? ¿Le llaman así? Así le dicen. Es como un cuarto. Es un cuarto. Y sigue filtrándose el agua aquí. Sigue llorando. Sigue llorando el agua aquí, amigos. Miren. Prácticamente aquí pudiera vivir alguien. Pero, ¿quién quisiera vivir en las profundidades? Sí. Bueno, algún va a uno, pero no. No, no. No sé en qué fin haya tenido este lugar. Para que lo hayan construido. ¿Verdad? Pero bueno. Ahorita vamos a darle acá para el pasillo, para arriba. Para ver este pasillo dónde. Estoy para arriba. Aquí encontramos las unas escaleras. Vean cuándo nos llevan a... A no sabemos dónde. Es lo que vamos a ver. Creo que nos llevan a dónde. No vamos a dirigir a la ubicación. No vamos a decir ubicación. Se empieza a sentir bien. Mucho más caliente. ¿Cuándo estamos teniendo? Vamos a subir al siguiente punto. No me dan, amigos. Wow. De hecho, aquí arriba sí vas a ver trabajos de brujería. ¿Trabajos de brujería? Oye, amigos. Sí, sí. Se siente bien caliente. Se siente bien caliente, amigos. Aquí ya. Pero estas escaleras están peligrosas de todos modos, eh. Están peligrosas. Bueno, amigos. Aquí ya vamos llegando a la parte alta. No sabemos dónde nos saque a este lugar. Pero aquí estamos las escaleras, miren. Ahí está una salida que ya está clausurada. Una salida clausurada, de verdad. Tiene el asfalto ahí. Sí. Tiene pavimento ahí, de veras. Ahí se mire el chapopote ya. De veras. Ya está clausurada esta salida, amigos. Fue una antigua salida. Una entrada, salida. Pero miren. Y aquí es lo que te comentaba, creo yo. Ah, caray. No manches. No nos van a tocar esto. ¿Qué tiene adentro? Parecen piedras. Y el otro no se nos alcanzó a notar. Ah, brujería. Esto es brujería, güey. Sí. Esto es brujería. Brujería, amigos. No sé qué tenga ahí adentro. Pero tiene algo ahí. Tiene algo adentro. Eso sí es brujería, eh. Tiene cosas por dentro. No lo vamos a tocar. Pero eso sí es brujería. Aquí la... La nombre de la empresa. Bla... Blaenabon. 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 Y el año... 1880 es lo que... 1880, amigos. Lo que era como parte de un... De un tranvío en aquellos tiempos. Sí. Estos de... Y... Que puso muchas cosas, este... Por no removerlo, pues lo dejaron así... Como estas partes. Y en algunas se acostumbraron a ponerlo como... Lo que viene siendo la... El nombre de la empresa y la fecha en la cual se puso. Muy bien. Muy bien. Amigos, ¿ya escucharon un dato importante? Pues un dato importante que nos acaba aquí de informar el... Pues aquí está la fecha y lo pueden ver. No es mentira. Y pues esta sí es una vía, eh. Como dice. ¿Crees que le hayan metido aquí como tipo polín? Oiga, ha sido... Un camino antiguo. Yo creo que era un camino antiguo porque... Y el levantaron ahí. No, no... La salida, pues... ¿Qué será? Un metro, yo creo. Un metro. Un metro. Le siguieron construyendo. Ajá, y pues ya ves que... En vez de destruir, le aventaban... Pues... El piso y todo quedaba abajo. Sí. Para no quitarlo mejor. Que quede. Si es cierto, un dato importante, amigos, eh. Fíjese. ¿Y cómo aguantan, eh? Los años que tiene. 1880. Ahí sigue. Ahí sigue. No manches. No manches. Oh, caray. Estos... 240. 200. 250, más o menos. Más o menos. Aproximadamente. Ah, que chingón es la jeta. Aquí ya empezamos a sudar. Aquí ya está bien caliente. Estamos sudando, amigos. Es mentira. Ya está cayendo. Con los mismos malichores. Vienen aquí... Vienen a hacer sus lagas, nada más. Vamos hacia abajo, amigos. Ya vieron lo que estaba arriba. Estaban los vasitos de Gerber. Y, pues, la verdad, no quisimos tocarlos. Vale más. Vale más no tocar nada. Y la otra vez que él vino, le daba más cosas ahí. La primera vez que vine, cuando ahorita, al llegar al final, hay otras escaleras de caracol. Ajá. Y hay un punto donde vimos como... Que había como un huevo en el centro. Ajá. Y alrededor había como unas cinco o seis velas. Pero estaba así como... Como un tipo de hexágono. Ajá. Y estaba raro. Y fue así como... Lo vimos y todos nos quedamos de... ¿Qué onda con esto? De hecho, te voy a pasar la imagen para que la veas. Y dijimos, este sí es un trabajo sí o sí. Porque, digo, pues, para que esté esto en medio de la nada. En el fondo de la tierra. En el subsuelo. O sea, donde difícilmente es el acceso. Pues, la neta, es trabajo. Es un trabajo hecho. Claro que sí. No, pues, acá me dijo, amigos. Vale menos tocar nada. Vale menos tocar nada porque está... Está pelada. No sabe uno. Estas puertitas, miren nada más. Antiguas. Ya vamos con una hora más o menos, ¿verdad? ¿Qué horas son? 12.35. La 12.35, amigos. De la mañana. Y... Le traes un alrededor que... No sé, estoy loco, pero de repente miro como sombras blancas. Así como entre... No les voy a mentir. Y si, si, mira. Cuanto pa' ahí, pa' acá. Se siente como la presencia de algo, pero... Pero dice el Fredo que sí. La otra vez que vinieron también. Yo también la veo, güey. ¿Verdad que sí? Sí, bueno. Aquí se ve bien clarito, güey. De repente... Ahí ya se perdió. Como que cruzan de repente, sí. Que se ve como una... Una sombra bruma. Y acá también, canal. ¿Listos? Es que hay mucha bruma. Hay mucha bruma allá. Hay mucha bruma, amigos. Por seguridad de todos. Sí. Ya no se alcanza a ver bien. No se alcanza a perseguir en las cámaras. Esta parte de aquí ya es piedra, amigos. Esto ya es piedra. Esta parte es piedra. La verdad estoy sorprendido. Estos túneles recorren gran parte de aquí de la ciudad. Y... Pues ya llevamos algo aquí adentro, eh. Aquí hay un cable, amigos. No sé de dónde venga. Ay, caray. Me ando cayendo. Se viene de arriba. Esta parte... Es lodo. Señal de que esta parte se inunda cuando llueve. Esta parte se inunda cuando llueve. Aquí se vemos todo este distiladero de lodo, amigos. Bueno, amigos. Aquí vamos llegando a un área donde hay otros arcos de aquí. Ah, caray. ¿Esto qué es? Del otro lado sí puedes pasar. ¿Son túneles también o qué? Sí, es como un túnel. Pero tiene derrumbe, ¿verdad? Ajá. El otro no. Ah, caray. Ay, es de veras, mira. Está para allá el túnel. Pero la hoja ya está peligrosa, la rey. Donde se venga abajo. Ah, caray. Es pura jala esta madre. A ver, agárgale, caray. Espérame la mochila. ¿Crees que me asome? Da igual. Espérame. Ahorita lo meto. Vamos a meternos. ¡En y después! ¿A mí te voy a meter aquí? Está viejo. No hagan mucho ruido, por favor. Es que este es pura jala. Si se me viene encima, cállense. ¡Ah! Me mueve pa' tu rán. ¡Ay! no tengo confianza de esto no se como lo hayan hecho de esto amigos pero esto continúa para allá este continúa ese mismo que vemos ahorita por allá y parece aquí está otro otra caída está tapada y viene una gran raíz no se para donde continúa esto la verdad aquí voy aquí voy estoy estorando esto continúa esto va para allá estoy adentro amigos y me quedo aquí me voy a quedar enterrado todavía no hace mucho ruido hay derrumbe hay derrumbe amigos ahí esto ya se derrumbó déjame voy para atrás mejor si no me voy a quedar enterrado aquí ya me empame voy para atrás voy para atrás voy para atrás con mucho cuidado con la ampara tu pero caray que estoy haciendo ustedes saben mi amigos ahora no me puedo dar vuelta aquí no se que me diga la parte mas alta no se pueden pasar ya no se que me diga la parte de abajo si, acaba de salir de donde? 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 aquí llegamos a un final es un pozo éste aquí llegamos a una parte importante aquí más que una es hacia allá la izquierda y la derecha y miren lo que hay arriba la que? hay una placa amigos ahí miren de veras hay placa aquí amigos aquí había otras escaleras pero están tapadas muy bien amigos miren ahí dice acá más túneles amigos vamos acá directamente a la catedral este túnel lleva la catedral no amigos fíjense qué grande es esto este es la red de túneles este túnel es mucho más viejo este túnel es más viejo y se mira más viejo exactamente es curioso de veras esos túneles si se utilizaron para eso amigos exactamente para lo que dicen venían escapaban y que ruta agarrar rápido vámonos a la derecha esto nos lleva para tal lado a la izquierda para tal lado y aquí están los pasillos otras escaleras muy viejas de cantera con herrería ya bien oxidada amigos shhh ya la revía bien vieja amigos miren vamos a tratar de subir poquito aquí miren amigos ya son bien viejas estas escaleras amigos ah dice ahí la administración obras ejecutadas durante la administración del gobernador luis luis ese curiel mil ochocientos noventa y tres estamos hablando que esta obra se realizó en el año mil ochocientos noventa y tres a mil novecientos unos amigos ahhh es que es dato importante eh mil ochocientos noventa y tres a mil novecientos uno y aquí están esas escaleras miren amigos estas escaleras muy viejas amigos ahhh que importante la verdad estoy emocionadísimo miren nada más ahí están los muchachos ahora que importante la neta estoy sorprendido eh estoy sorprendido vamos a ver paque si nos llaman a la policía y nos sacan de aquí vamos a hacer trabajo amigos vamos a hacer trabajo amigos vamos a hacer aunque esta tortura no se para donde nos lleve ese otro pero son demasiados parecen las catacumbas de aquí las catacumbas de París este es de de agua sucia es agua negra para que no se mezcle ay dato importante ay 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 dale hombre parece las catacumbas de París mexicanas eh treinta metros bajo tierra te sorprendido la verdad eh no te sientes así no te sientes así mi buen amigo Oscar en las catacumbas de París mexicanas bajo tierra si o no ay caray amigos pues yo pienso que nos vamos a ir de regreso por donde veníamos ya me perdí amigos es que hay tres amigos aquí yo pienso que nos vamos de regreso muchachos este este otro túnel se mira muy viejo pero dice que nos este túnel te dirige a la catedral amigos este se mira más viejo muy viejo que se mira este camino miren y se mira bien algo también pero esto nos llevaría toda la noche ya llevamos prácticamente como dos horas aquí adentro dos horas y media y yo pienso que esto va a llegar a su final va así que pues bueno aquí parece haber habido otras escaleras pero la clausuraron así que pues vamos amigos vamos a ir para afuera andamos na y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!